El océano. Mahásagor. Contemplo el océano. ¿Ami somudreir kathá bhabi? El paisaje. Ára ari. Ára ari. Admiro el paisaje. Ami landscape tarif. Ami landscape tarif. El turismo. Por jotón. Por jotón. Practico el turismo. Ami por jotón onushilon kori. Ami por jotón onushilon. La aventura. Du shahoshit kaj. Du shahoshit kaj. Estoy buscando aventuras. Ami adventure kutzi. Ami adventure kutzi. Exploración. Onneson. Empiezo la exploración. Ami onushondhan shuru kori. Ami onushondhan shuru kori. La excursión. Bromon. Bromon. Estoy planeando la excursión. Ami bromoner por i kolpona kortzi. Ami senderismo. Jai king. Jai king. Estoy de excursión. Ami jai king kortzi. Ami jai king kortzi. El descubrimiento. Abishkar. Abishkar. Hago el descubrimiento. Ami abishkar kori. Ami abishkar kori. La ruta. Poth. Poth. Estoy preparando el itinerario. Ami bromon shuchi prostut kortzi. Ami. La guía. Guide. Guide. Consulto la guía. Ami guayder shathe para morsh kori. Ami guayder shathe para morsh kori. La tarjeta. Manchitro. Manchitro. Estudio el mapa. Ami manchitro adhayan. Ami manchitro adhayan. Pasaporte. 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 Reviso el pasaporte. Ami pasaporte check kori. Ami pasaporte check kori. Visa. Visa. Solicito la visa. Ami visar jono abedon. Ami visar jono abedon. La maleta. Suitcase. Suitcase. Estoy haciendo la maleta. Ami suitcase gucchee ditcchi. Ami suitcase. La espalda. Pechone. Pechone. Llevo la bolsa. Ami bag bohon kori. Ami bag bohon kori. El hotel. 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 Reservo el hotel. Ami hotel buk kori. Ami hotel buk kori. El camping. 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 Voy a acampar. Ami camping jete. Ami camping jete. La tienda de campaña. Tabu. Tabu. Monté la tienda. Tabu. Bosé dilam. Tabu. Bosé dilam. Un bolso. Ecti bag. Ecti bag. Estoy haciendo una maleta. Ami acta bag gocchachchi. Ami acta bag. La reserva. Sangro khon. Sangro khon. Confirmo la reserva. Ami reservation ni chichit. Ami reservation ni chichit. La frontera. Shimana. Shimana. Cruzo la frontera. Ami shimanto par hoi. Ami shimanto par hoi. Un control. Nihon tron. Estoy aceptando un cheque. Ami ecti cheque ni chichi. Ami ecti cheque. El pasado. Otid. Otid. Muestro el pase. Ami pas de khai. Ami pas de khai. La compañía. La compañía. Compani. Compani. Disfruto de la compañía. Ami compani upo bhokkori. Ami compani upo... El globo. Prithibi. Prithibi. Consulto el mundo. Ami visher por amorxo. Ami visher por amorxo.